apuro pedal el canal del ciclismo hola soy marcela jaraba y los invito a que no se pierdan el resumen de la prueba de ruta de damas en apuro pedal declaramos que disfrutaremos del arte de sufrir estamos dispuestos a levantarnos siempre que sea necesario y volver a comenzar porque llevamos el ciclismo en la piel y estamos listos para hacer posible lo increíble team siste crédito la ciudad de bucaramanga ha servido como escenario de la prueba de gran fondo de ruta del campeonato nacional para las damas categoría elite y sub 23 observando algunos equipos a final carmen de oral este es el colombia pacto por el deporte gw siste crédito algunas de las ciclistas que participaban paula patiño del movistar team de europa diana carolina peñuela del dna pro cycling quien es la actual campeona nacional vamos para el sitio de partida al frente del estadio alfonso lópez donde estaban las ciclistas se dio el banderazo inicial cinco vueltas al recorrido para un total de 118 kilómetros de distancia y vemos cómo van rodando estas jóvenes ciclistas destaquemos el gran trabajo y cómo ha crecido el ciclismo femenino en nuestro país fuimos para el sector del ascenso era bastante complicado y hubo alguien que no esperamos el calor la temperatura estuvo muy alta el día de hoy lo que desgastó rápidamente a las ciclistas y con el ritmo que se puso se seleccionó el grupo durante este recorrido abarcaba la mayoría de la ciudad de bucaramanga y tomando el anillo vial que nos lleva hacia el municipio de giron estamos viendo pasar el grupo muy bonito porque la mayoría de ligas y equipos de marca estuvieron aquí participando en cuanto a las damas esta competencia que organiza la federación colombiana de ciclismo con el apoyo del ministerio del deporte e inter bu que es el instituto de deportes de bucaramanga ahí vamos observando a paula patiño del movistar team en acción una ciclista que el año pasado hizo muy buena temporada faltando dos vueltas u otra protagonista natalia franco ella es paisa de la ciudad de medellín del equipo wwc ahí está esta ciclista joven que el día de hoy lo intentó fue gran protagonista llegó a tener 40 segundos sobre este grupo principal que ya en ese momento está bastante seleccionado con muy pocas ciclistas debido a que estuvieron persiguiéndola y obviamente pues varios kilómetros se seleccionó rápidamente ese grupo y aquí ya estamos cuando le dieron captura en la última vuelta en la última subida donde quedaron muy poquitas ciclistas para definir ya el podio esta categoría élite y su 23 en cuanto a las damas ahí la estamos viendo y en un emocionante embalaje en la categoría élite se impuso diana carolina peñuela del dna pro cycling con segundo lugar para paula patiño del movistar team y tercera lina mavel rojas del team sin decreto esa la categoría élite y la sub 23 se impuso estefanía sánchez del equipo del cm team américa si muchas gracias ha sido un triunfo muy bonito y bueno repetir acá un triunfo en bucaramanga después de haber ganado la vuelta a colombia pues me llena de mucha felicidad porque es un es un público muy bonito estuvo movida todos los equipos propusieron y la verdad fue una una carrera rápida vamos para el podio y aquí está tiana peñuela la medalla de oro la medalla de plata para paula patiño del movistar y el bronce para lina rojas del team sister crédito bueno una carrera dura sabía que iba a ser muy decisiva las últimas dos vueltas el calor también hizo un factor un factor bastante importante porque fue de mucho desgaste y bueno yo creo que contenta no tuve mejores sensaciones pero pero lo dimos todo lo intenté en la cuarta vuelta cerramos varios ataques bueno yo creo que corrimos bien sabía que si llegaba el sprint tenía que intentarlo desde abajo porque en las demás las demás compañeras pues algunas tenían un punto más de velocidad que yo sobre todo diana y bueno así lo hicimos yo lo intenté lo di todo me lancé desde abajo a lo último en diana me pasó en los últimos metros y bueno yo creo que ganó muy bien bueno fue una prueba bastante dura y muy felices de haber con pues obtenido este resultado el día de hoy y bueno agradecer a todas mis compañeras que hicieron esto posible una carrera bastante exigente teníamos un ascenso bastante duro pero bueno logramos sortear todo de la mejor manera la clave estaba en ese ascenso logramos tener buenas piernas logramos estar con las favoritas y bueno acá está el resultado esta es una oficina ford en medio de la naturaleza un lugar alimentado por el sistema pro power on board exclusivo de la ford f-150 completamente híbrida sobrepasa los límites apuro pedal recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube